Ella se llama Nadiesca Vallenilla, venezolana, y primero le damos la bienvenida. Nadiesca, ¿cómo estás? Bienvenida. Excelente, muchísimas gracias, agradecida totalmente por la invitación. Gracias, Otto. Para empezar, Nadiesca no es un nombre muy venezolano que digamos. Muy que digamos, no, pero bueno, mi mamá le dio la creatividad, vi a una niña cantando justamente, y se llama Nadiesca, y bueno, aquí estoy. Parece una... parece algo sucesivo, ¿no? Gracias. ¿Qué pasó? Pero bueno, gracias a Dios por ese don. ¿Cuánto tiempo por aquí en España? Seis años. ¿Y cómo ha ido? ¿Cómo ha sido el recorrido? Ha sido de mucha gratitud. Al fin y al cabo, cuando sucede que vas a la loma, cuesta, pero no es imposible llegar. Y aún así, vamos siempre dándole. Pero agradecida, gracias a España, gracias a Barcelona por abrirme siempre las puertas de corazón y enseñarme tanto. Nadiesca, ¿desde cuánto dedicada al mundo del canto? Mundo del canto, 13 años más o menos aproximadamente. Sucede que empecé porque sucede que un día dije, bueno, voy a hacer guitarra y todo esto, venga, guitarra, el 4 venezolano. Y me dice mi mamá, ¿tú jamás te atreverías a cantar? Y yo, no, ¿por qué no? Y de repente venga. Grabé un video, lo subí al Facebook y mi mamá llorando dice, wow, esto es lo que nos estamos perdiendo. Tenemos que trabajarlo, vamos a hacer lo posible porque se puede de alguna forma sacar un don muy bonito. Y pues nada, agradecida por mi mamá por embujarme a eso. Te amo, mami. Hoy por hoy, ¿cuáles son esos géneros musicales que más te gusta cantar? Perfecto. Bueno, en principio hay una conexión increíble con la salsa, hay una conexión increíble con los géneros latinoamericanos. La cumbia, el vallenato, vallenato colombiano. Muchísimas gracias por ese género porque amo esa conexión que hay con la parte del vallenato, con lo que es los géneros colombianos. La cumbia colombiana, la cumbia venezolana y pues conectada con Latinoamérica, los sonidos latinoamericanos. ¿Quiénes son esos artistas? Porque siempre nos fijamos en alguien para influenciarlos. En principio, la sonera, como yo digo, Celia Cruz. Ha sido una de las mayores inspiraciones que ha tenido. Choco Horta, la India. También he tenido referencias en cuanto al vallenato con Patricia Terán. Ha sido una gran referencia en mi vida. Oscar de León, la dimensión latina, la fanía. En parte, el tema merengue latino, Mili Quesada. Tengo la referencia también de Juan Luis Guerra. Todo ese abarque de géneros, pero han sido referencia en mí para poder sacar adelante este don. ¿Qué tienes ahora por ahí sonando en la verdad? Contemporáneo, lo más nuevo que tengas por ahí. Perfecto. Bueno, hace un tiempito he sacado un tributo a Selena. Lo pueden ver en mi canal de YouTube, donde lo hacemos a modo salsa. Vamos a hacerlo un género, vamos a diferenciarlo a modo salsa. Seguido a eso, estamos ahorita en un proyecto llamado Grupo Afinque, con mi mentor, Pirri Pla, que estamos sacando adelante un grupo maravilloso, donde estamos uniendo todos esos géneros ya. Y ahorita estamos subiendo algunos videos de merengue. Lo último que hemos sacado ha sido Basta, de hecho, Corta. Ha sido un temazo maravilloso, un éxito. Y bueno, agradecida con toda la receptividad que nos ha dado nuestra gente en Instagram. Por ahí me contó un pajarito que también eres compositora. Claro que sí. Ahorita estoy en proceso. Más que todo me voy en la parte de composición a la parte de baladas. Ranchera, vallenato, todo esto. Porque bueno, me ha encantado fusionar todo esto de lo romántico con mi estilo de vida. Que entonces ahí salen unos boleros, ahí salen también unas rancheras y pues no me puedo negar a eso. No, 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 no. Fluye. ¿Cómo es un concierto tuyo? ¿Qué me puedo encontrar yo en una presentación tuya? Yo quiero vivir un viaje. Yo quiero hacer un viaje. Porque la vida es un viaje. Y sea lo que sea, el mundo de la música siempre nos obliga. Y nos dicen, tú tienes que hacer solamente un género, solamente esto y tal y todo esto. Y está perfecto. Pero saber que en la música cabemos todos es maravilloso. Así que todos los géneros son maravillosos y me han inculcado este amor por la música. Y pues en lo que pueda, mira, empezamos con quizá un bolero. Podemos irnos después a una ranchera. Nos vamos para México. Después nos vamos para el vallenato, para Colombia. Después podemos terminar quizás en una salsa buenísima o una cumbia. Y es eso. Es un viaje de ritmos. Nadia, es que ya para cerrar me hablas de un viaje, de no sé qué. Y me imagino que tienes preparado alguito para hacernos viajar. Claro que sí. Y también traigo un invitado de viaje maravilloso. Mi mentor, maestro Pirri Pláez de Barranquilla, Gonzabor. A ver, invitemos a que nos acompañe. Bienvenido, Pirri. Claro que sí. Maestro, ¿cómo estás? Qué ver, encantado. Bueno, bienvenido. Pues bueno, señores y señores, toque tu opinión. Cuenta. Y dice así. Y digo, basta. Es mejor que mentigar en las esquinas con un beso. Si tú mi amor no valorabas, como se apaga una mirada. Aunque no sueles lo mejor. Llegó el momento y digo, basta. Es tu sorpresa en pago a mi dolor. Pues lo que mal comienza algún día acaba. No me dieron corazón para que tú lo pisotearas. Es el lugar donde yo guardo el amor. Llegó el momento y hoy te digo hasta. 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 Llegó el momento y hoy te digo hasta.